Muy buenos días, señores y señores. Estamos acá en la nueva serie que estoy haciendo y nada, les presento esta parte que es Matando al Dragón. Estoy haciendo una serie de chill y nada, eso. Estoy matando al dragón ahora para próximamente ir a la Zen Cities y lutear. Así que nada, eso. Ahora les muestro esta parte que es Matando al Dragón, que creo que es una parte bastante importante, considero yo. Y nada, de paso les voy a decir qué es lo que tienen que llevar a la hora de matar al dragón. Por lo menos lo que yo veo necesario a la hora de matar al dragón. Así que nada, eso. Cuidado. Ok, bien, me protejo. Ahora estoy solo, tipo, estoy jugando solo. O sea, estoy acá, en el end solo, a eso me refiero. Entonces el dragón me va a hacer full focus a mí. Tipo, no hay nadie para ayudarme ni que se distraiga con él. Así que bueno, esa parte va a estar complicada, ¿viste? Pero bueno, no pasa nada. Guarda ahí, guarda con el dragón que pega bastante. Me sacó como dos corazones y medio. Así que hay que estar atentos, hay que comer. Hay que comer, estar atentos. Tengo una poción de fuerza y una poción de velocidad normales. Las que son de, ¿cómo se dice? Las que son de varios segundos, ¿viste? Bueno, de esos. Así que nada, acabo de hacer así. Guarda que me viene, cuidado. Me bajo. Tranquilo, hay que ir cuando estamos seguros. Cuando estamos seguros voy a ir. Cuando estamos más o menos seguros, voy tranquilo, ¿viste? Ahí está. Ahí se va. Perfecto. Ahí está, es mi momento. Listo, 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 listo. La idea sería, guarda, 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 guarda. Mucho cuidado ahí. Me reventó, ¿eh? Ahí está. La idea sería abrir esto. Así. Y ya bajo. Cuidado también que no tengo Feeder Falling. Guarda, guarda, guarda ahí. Cuidado, muy bien. Todo tranquilo. Hasta ahora no vi ningún Enderman. Perfecto. Todo en orden, todo en orden. Perfecto. No hay que perder la tranquilidad acá. Esto es muy bueno, lo de no perder la tranquilidad. Siempre tenés que estar tranquilo, ¿viste? Ya sea que te estés por morir o algo, siempre trata de mantenerte tranquilo. ¿Ves? Me percibo un Enderman, pero yo estoy tranquilo. Hago el escudo. Intento hacerle críticos. A ver si viene de nuevo. Ahí está. Muy bien. Ahora creo que en este lo mato. Listo, lo maté. Ok, acá me viene otro Enderman. No sé por qué a veces los Endermans te vienen así. Me voy a poner agua. Me hago así. Perfecto. Tranquilo, tranquilo. Casi muero, pero no pasa nada. No pasa nada. Casi muero, pero no pasa nada. El Enderman seguramente me sigue siguiendo. No sé dónde está. Me está pegando el Enderman, sí. Ok, cuidado. ¿Critico? No, no fue crítico. Dale, por favor. Ok, ya me estoy poniendo más nervioso. Ok, cuidado. Perfecto. Perfecto. Listo. Creo que me voy a comer una manzana ahora. Ni bien pueda. Guarda, guarda, guarda. Sí, creo que me voy a comer una manzana. No sé. Estoy a tres corazones. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. A veces los Enderman te persiguen así porque sí. No los mire ni nada y te persiguen igual. Así que bueno, yo voy a estar mirando hacia abajo. Me voy a tratar de recuperar. Y cuando termine... Cuando termine de recuperarme ya... Ya voy, ¿viste? Tipo ya intento otra vez hacer lo que estaba. Eso sí, mientras me recupero tengo que tener cuidado con el dragón que no me venga. Así que bueno. Menos mal que tengo velocidad y eso para poder huir bien. Ahí ya estoy más o menos bien, así que... Voy a tratar de hacer algo. Ahí me viene el dragón, así que... Cuidado, mucho cuidado. Creo que me quedan dos torres. Tipo... La de acá arriba. Ok, acabo de ver a un Enderman. Esto me va a retrasar mucho, mucho, mucho. Guarda, encima dime mal. Ok, cuidado. No, dime mal. Los Enderman son muy rápidos. Ok, cuidado. Estoy a tres corazones. Bien. Ok, misma técnica. Voy a tratar de correr y curarme. Corre y me curo, corre y me curo, corre y me curo. Corre y me curo, corre y me curo. Las pociones son de ocho minutos, así que no pasa nada. Estaremos tardando tres minutos aproximadamente hasta ahora. O cuatro quizás. Así que tranqui, tranqui, tranqui. Si se me llega a acabar igualmente no pasa nada. No tengo otra, es verdad. No tengo otra poción, porque si no me llenaría el inventario. Y no tengo inventario. Ok, pensé que me había visto el Enderman y me había puesto nervioso. Ok, no sé dónde está. No quiero mirar mucho al Enderman. Pero están muy sensibles. No sé dónde está la otra torre. Ok, está allá. Pero había otra torre que no la había destruido todavía. Ok, no pasa nada. Ok, la torre está acá. Voy a tratar de marcarla. Ahí está. Voy a tratar. Ahí la marqué. Y ahí ni bien pueda voy a ir. Dos Enderman son muy sensibles. Están muy sensibles ahora mismo. Cuidado. Listo. Está ahí el dragón. Ahora sí, hay que aprovechar. Bien, este es el día dos de la serie. En el día uno estuve trabajando en ir al Nether y eso. Todo se puede ver en directo. Siempre hago directos a las 10pm y a las 2pm a la Argentina. Bien. Perfecto. Ahora cuando se vaya... Bésame, estaba por ir a atacar el dragón. Menos mal que bajamos rápido. Perfecto, listo. Creo que ya podemos atacar al dragón. Bien. Cuidado. Cuidado. Cuidadito. Cuidadito con ese dragón. Listo. Y cuando se pose allá, vamos a empezar a atacarlo. Ok, allá hay uno. Ok, guarda. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy a poca vida. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado. No. Estaba acá. Bien, acá. Ok, cuidado. Ok, bien. Creo que me voy a comer manzana. Mejor asegurármela. Y el otro estaba allá. Guarda. Guarda. No sé si le di. Le quise dar ahora que el dragón estaba allá, viste, pero... No sé si lo conseguí. Solamente me queda esta poción y... Le instanje al y ya está. Hubiera atrevido más pociones ahí. Bien. Perfecto. Perfecto. Puro. Mirada abajo, mirada abajo, mirada abajo, mirada abajo. Ahí viene. Se posa. Bien, le queda la mitad. Tranquilo, tranquilo. Una vuelta más y ya está. Tranquilo. Estoy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso porque me estoy cargando al dragón solo ahora. Después les comento todo lo que... Todo lo que estoy preparando. Tipo, todo lo que tengo preparado. Y todo lo que deberían tener preparado ustedes también si van a venir a matar al dragón. Así. Ok. Tranquilo con el Enderman. Tranquilo, tranquilo. Bien. Dos veces más que se posee ahí y ya está, eh. Ya lo tenemos, chicos. Tranquilos. Guarda. Guarda, guarda. Bien. Vamos. Vamos. Perfecto. Perfecto. Guarda. No hay que celebrar aún. Se me rompió el escudo. Listo. Excelente, don Diego. Excelente, excelente. Excelentísimo. Muy bien. Nivel 43. Esperaba más, la verdad. Pero bueno. Vamos a agarrar esto. El huevo. ¿Dónde está el huevo? Acá. Bien. El huevo se agarra así, de esta manera. Tenés que picar así. Un bloque. Acá le pones una antorcha. Y acá es como la grava. Se cae y pomba. Tenemos el huevo. Perfecto. Listo. Acabamos de matar al dragón nosotros solos. Así que bueno. Ahora. ¿Cómo iba preparado? Iba preparado de esta forma. Tenía full protección 1. En toda la armadura. O sea, directamente fui. Mi juego fue. Entré al mundo. Fui al Nether. A buscar una fortaleza. Buscar una fortaleza y tardé mucho tiempo. Terminé encontrando un Warped Forest. Y en el Warped Forest empecé a matar muchos Endermans. Y por eso junté varias Enderpells. Tantos que junté dos de 16. ¿Viste? Entonces eso. Después. Una vez que. Una vez que ya tenía todas las Enderpells. Que estaba en el Warped Forest. Fui al. Al. A un Nether Fort. Que estaba como a mil bloques. O sea, fue una banda. Fue una paliza. En el Nether Fort. Conseguí las Brave Roads. Y en las Nether Ward. Una vez que ya tenía todo eso. Ay, bueno. La Lowstone. Una vez que ya tenía todo eso. Salí del Nether. Que lo digo rápido. Pero. Fueron como más de mil bloques andando. Y fue una completa locura. Porque lo único que tenía. Era una pechera de diamante en ese entonces. Y todo lo otro era de hierro. Y ya se estaban por romper. O sea. Fue una paliza terrible. Lo único que tenía en el Nether. Era una pechera de diamante nada más. Así que eso. Una vez que salí. Lo que hice fue hacerme pociones. Me hice. Solamente dos pociones. No. Perdón. Me hice tres pociones. Una poción de velocidad. Una de fuerza. Las dos de nivel 1. Y que duren 8 minutos. Y después también me hice esta de Instant Geal 2. Por si la cosa se llega a complicar. Que casi la uso. Casi la uso. Porque si no eran por las dos manzanas. No sé si no me iba a morir ni nada. Bueno. Después acá tengo madera. Mucha madera. Tipo dos. Dos stack de tronco de acacia. Porque. Claro. Tipo yo tengo pensado ahora. Ahora ni bien termino este video. Ya hacer directo. Y ir a la Zen Cities. Cuando vaya a la Zen Cities. Necesito craftear cofres. Craftear. Craftear. ¿Cómo se llama esto? Crafting table. Entonces. Claro. Voy a gastar madera. Y allá no hay madera. Que yo sepa. Así que bueno. Por eso me traigo esto. Además de todo eso. Me traigo mucha comida. Acá tengo high bell. Y todo esto. Todo esto. Lo. Lo terminé. Bueno. Ya tenía. Y la cociné. Pero después también. Fue. Cuando estaba buscando una aldea. Para tradear justamente flechas. ¿Ves? Porque acá tengo como tres stack de flechas. Más o menos. Bueno. Cuando fui a una aldea. A tradear flechas. Tradí las flechas. Y de paso también. Todo en el camino. Y todo en el recorrido. Todo. 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 En total. Fui matando todo lo que veía. Todos los cerdos. Todo lo que veía. Me juntaba las high bells. Eso. También. Además de todo eso. Junté toda la pólvora que pude. Y tengo ahora fireworks. Fireworks rocket. O sea. Para cuando consiga el hitra. Poder volar. Por lo menos 51 tiritos tengo. ¿Viste? Así que. Nada. Eso. Bueno. Aquí tenemos el dragonek. O sea. Huevo de dragón. Y nada. Después lo típico. Mes de encantamientos. Esto. Esto lo piqué. Porque tenía seal touch. En un momento. Pero no eran un pico de oro. Así que. Agarré las librerías. Las piqué. Un poquitito. ¿Viste? Y ya está. Eso. Después. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Listo. Y después acá tengo. Esto es. Meeting temple. Así que nada. Eso. Eso es todo. Eso es todo. Y bueno. Eso es todo mi inventario. ¿Ves? Acá me quedó todo el nether. Obviamente. No tengo ningún ender chest. Y esto lo saqué de una bastión. Así que nada. Eso. Espero que te haya gustado. Ya estoy preparadísimo. Ah. Mi arco tiene power 5. Un breaking 3. Y bueno. Mi espada ya no es uno. Así que bueno. Eso. Yo me veo preparadísimo. Para ir al. A la Zen Cities. Ojalá que me vaya súper bien. Y nada. Eso. Ojalá que me vaya súper bien. Nada. Te mando un saludo. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Suscríbete. Comenta. Compartí. Hacete miembro del canal. Si así lo deseas. Chau chau.